Tipos de personas yéndose a dormir Entonces llega ese tiempo que es el final del día Y ya te tienes que ir a dormir Estas son las top 5 personas Tipos de personas yéndose a dormir Empecemos Número 1 es el clásico Que se duerme a la hora que debe de dormirse Muy bien, ya se acabó el día Ya son las 10, hasta ahora ya me debo de ir a dormir Cobijas Almohadas Playera Peluche Luz Y bueno Luego tenemos al que se duerme tarde Esto está bien divertido Este meme está bien gracioso No lo inventes Ok, vamos a ver Clash of Clans Como vieron, ese niño era el que se durmió tarde a las 3 de la mañana Y quería jugar Clash of Clans Pero estaba bien alto Que tuvo que apagar su teléfono Ahora vamos a hablar de el que se duerme temprano Buenas noches a todos Buenas noches a todos Ya es mi hora de dormir Oye, pero si apenas son las 6 de la tarde No me importa Entre más luego me duerma más luego me despierto Oye, me apagas la luz No, pero si la apago todavía se va a poder ver No importa, apágalas Ok Se ve igual Número 4 El que duerme con aire acondicionado Hora de irme a dormir Hace mucho calor Esto no está ayudando Y son las 9 de la tarde Ahora sí A dormir Y por último Número 5 El miedoso Ay, ay Ay, qué miedo Ya sé Ya sé Cómo voy a dormir Dejaremos la puerta abierta Porque tengo miedo El aire prendido El closet cerrado Las luces prendidas Mis amigos Hola amigos Me voy a dormir con Luigi Mario Mario gigante Con mi gorrito Mi playera también quiere acompañar La aventura Vamos a dormir Con el celular Vamos a dormir Con mi amigo Botella de agua Voy a dormir También con chicles Y por último Con mi cubo Rubik Listo Vamos a dormir Comenta Cuéntame Cuál eres tú Gracias.